Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Oigan, a partir del próximo lunes 6 de octubre tenemos que quedarnos todas las noches en Cadena 3 porque llega una nueva coproducción con Corazón Televisión que se llama Amor Sin Reserva. Y nos acompañan hoy dos de sus protagonistas. Primero, las damas, es una señora que queremos muchísimo, la admiramos y es de nuestras consens. Ana Choquetti está con nosotros. Y además viene con un actorazo que de pronto dirían, no necesita presentación. Yo digo que sí necesita porque es un grandototote. Don Héctor Bonilla está con nosotros. Bienvenidos. Amor Sin Reserva, ¿de qué se trata? ¿Qué es? Pues cuando a un amor se le acabó la reserva y se quedó atorado. ¿Como los tanques de gasolina? Así como los coches. Exacto. No, bueno, pues es una obra ambiciosa en el sentido de que pretende ser una teleserie, no una telenovela. Que vamos más a la cotidianeidad, a la actualidad de las relaciones humanas que han evolucionado. No, que no tenga el defecto de que una señorita de 19 años hable como una señorita de 48 en 1957. Sí, que, oh, recorcho, listo. Exacto. Entonces, bueno, pues hay un lenguaje diferente, hay una interrelación diferente, hay temas diferentes. El ritmo es como otro, ¿no? ¿También? Sí, pero sobre todo, mira, tratar la equidad de género, por ejemplo, que me parece muy bien, la apertura de mente que podemos tener en la actualidad. Y situaciones interesantes, por ejemplo, esta abstrusa relación que tenía Usana Choquete y yo, que es de lo que te puedo platicar. Ay, ya los quiero ver juntos, además. Es que, exacto, debe ser un verdadero festín, porque, o sea, la creación dramática normalmente nos puede llevar por muchos caminos, ¿no? Pero acá, mi comadre, que no vende mal piñas cuando hace villanos, y Héctor, que puede dar el matiz que tú quieras, se la deben pasar bien sabroso, ¿no? La verdad es que sí, fue una experiencia fantástica. Trabajar con Héctor siempre es algo que cualquier profesional agradece. Es un gran compañero, es un gran actor, y nuestros personajes son padrísimos, ¿no? Yo me divertí muchísimo. Mi personaje, la verdad es que la historia es una historia fresca, es una historia de amor, es una historia muy romántica, pero en medio de toda esa luz hay un thriller oscurísimo del que formo parte, y ahí es donde empieza a develarse la historia de Viviana, que es mi personaje. A mí lo que me gusta mucho es, en medio de toda esta magnífica historia luminosa, llena de vida, de locaciones naturales, de amor y de luz, haya este thriller magníficamente armado, que resulta muy interesante, y que se va develando conforme va pasando la historia, y hay muchísimo misterio ahí adentro. Mi personaje, yo hago una alcohólica, nunca había hecho una alcohólica en mi vida, la verdad es que es un reto, es un mundo en el que vive Viviana, inmerso, bastante oscuro, pero siempre tiene como estos chispazos de humor que la rescatan, y el profundo amor que siente por su hijo, y el enorme deseo de venganza que tiene, es lo que la saca adelante, y al final como que retoma su vida. Es un personaje muy bonito, y la historia es preciosa. ¡Qué maravilla! Los invito de verdad a que se vean, porque seguramente se van a sentir muy identificados, y tiene una factura estupenda, está a cargo de Corazón Televisión, y la factura es magnífica, el lenguaje de cámaras es precioso, la dirige Alejandro Gamboa, y creo que es una historia muy, muy divertida que los va a atrapar. Hay que verla. Héctor, después de tantos años de carrera, ¿cómo escoges un personaje? ¿Debe de tener algo para que tú te fijes en ese personaje, algún reto para ti, algo? Mira, yo esto lo he reiterado ad infinitum, un personaje es sus contradicciones. No es gratuito que el señor Cervantes haya escrito el Quijote, y que sea la obra más importante de ficción de la historia y de la literatura universal, porque todos somos Quijote y todos somos Sancho. Entonces, el grave defecto de las telenovelas son los personajes maniqueos, los buenos buenos y los malos malos. Nadie es así en la vida, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando tú puedes mostrar, por ejemplo, este siniestro personaje que yo interpreto, todo lo que hace, pero que en el fondo tiene algo muy importante, que es la contradicción, que es que él, como todo jerarca de estas magnitudes, quiere tener a un sucesor que lleve el Quijote y es un ser decente, no como yo, que soy un miserable, y esa es la gran contradicción que tiene el personaje. ¡Ay, qué maravilla! Pues habrá que verlos, porque además se hizo todo en locación, que eso también le da un plus especial a la historia, le da mucho más realismo que hacerla dentro de un foro, pero bueno, ya lo sabe, tenemos que estar ahí para verla. Y a lunes 6 de octubre, 8 de la noche, usted lo mejor que puede hacer es prender la televisión en Cadena 3, la televisión más abierta, que nunca cumplimos con la premisa, no son payasadas. Usted se va a enamorar de todo lo que sucede en la Casa Colorada, ya me entenderá que no. Muchas gracias, gracias Ana, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un placer. Mucho éxito en este proyecto y vámonos por favor al otro lado, porque también tenemos buenos consejos para ustedes. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.